Bienvenidos a otro video blog, aquí en mi canal, el día de hoy me voy a pintar el cabello, que no me está apagando este vídeo es con la marca cool que es la que yo utilizo esta marca y bueno el día de hoy voy a combinar el color magenta con el color violeta, magenta con violeta y bueno pues tengo de colorante, polvo de colorante también de la marca cool y viene de 45 gramos y bueno tengo el peróxido en crema y lo tengo en 40, yo les recomiendo que utilicen el de 30 pero en esta ocasión pues no tenían entonces voy a utilizar uno de 40 y vamos a tardar un poquito menos que el de 30 porque este es más fuerte utilizar nuestros guantes vamos a poner nuestros guantes, yo compre de estos y compre dos una para lo que viene siendo primero el de colorado de nuestro cabello y después la pintura, pintarnos el cabello es importante verdad que sepan que yo ya tengo decolorado mi cabello más que nada pues tengo decolorada las puntas ahorita, vean pero bueno en las raíces todavía las tengo bastante negras, me van a ver todas despeinadas pero bueno el chiste que les quería hacer este vídeo y aquí estamos, lo que voy a hacer es que voy a primero, bueno de mi cabello lo tengo este de aquí largo y de la parte de atrás lo tengo corto, vean, estoy toda despeinada pero bueno, lo tengo corto, no es tan largo, es cortito entonces voy a utilizar primero un, un peroxido y después, bueno voy a poner el decolorante en polvo es importante que lo hagamos así para poder este, nosotros ver si nos hace falta pues ya añadimos más, entonces yo aquí estoy poniendo vean el decolorante, todo, 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 todo lo vamos a poner bien, ya, ya, ya está todo y ahora vamos a poner lo que viene siendo nuestro sobrecito, nuestro sobrecito, déjenme abrirlo huele rico, entonces aquí se lo vamos a poner todo, ay se cayó, ya que se lo pusimos todo pues esto lo vamos a revolver bien, yo no tengo una brocha, ustedes tienen una brocha pues mucho mejor pero yo lo estoy revolviendo así y hay que revolverlo bien, 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 vean tenemos que revolverlo bien a lo mejor esto va a estar un poco fuerte porque si, obviamente es un químico que necesitamos nosotros para quitarnos el color de nuestro cabello ya que lo tenemos así, pues ahora si vamos a aplicarnos, yo como me lo voy a aplicar, yo simplemente me lo voy a aplicar así directamente y voy a dejar alrededor de unos, unos 5 a 7 minutos, es muy poquito para ver que, que tal vamos, que tal vamos con la decoloración y después me lo voy a ir a enjuagar y regresaría entonces vamos a aplicarlo así es importante que apliquemos mas que nada en la, en la raíz en todas la raíz vean, uno va sintiendo en su cuero cabelludo como va este pues sintiéndose como mojadito y eso es de que ya está en la pues ahí el decorante vale, es importante saber también que pues no debemos de dejar mucho tiempo, porque si dejamos mucho tiempo, pues esto se nos puede quemar el cabello todo me falta en la parte de atrás, si ustedes tienen alguien que les ayude, pues mucho, mucho mejor es importante que si ustedes empiezan a sentir como irritado o que les está lastimando pues detengan el proceso, vayan y lavenselo, muy muy importante eso, porque les puede quemar entonces me voy a ir aplicando en todo mi cabello vean como ahí ya se está quitando y bueno como tengo cabello corto, pues con poquito verdad hay que ir viendo nuestra pigmentación de nuestro cabello vean, porque no lo tenemos que ir a lavar, cuando ya veamos que ya se está decorando un poco, no vamos a dejar pasar esa parte muy muy importante que si les pica, verdad si les pica vayan a lavárselo, corren, corren a lavárselo bueno pues así lo voy a dejar 5 minutos y ahorita volvemos voy a dejar los 5 minutos en lo que voy y prendo el boiler bueno aquí ya han pasado alrededor de 4 minutos y vean como pues ya el tono es mas claro entonces en este momento pues ya me lo voy a retirar chicas, porque lo que no me, me abre el agua y todo eso se cumple los 5 minutos y ahorita nos vemos aquí estoy, ya me lo fui a lavar, este no utilice el shampoo ni nada mas me lo, me lo lave lave tambien mi frasco donde pues prepare el decolorante solamente necesitamos uno, bueno para mi cabello necesite un cool, un decolorante cool y tambien necesite un peroximo de 40 cuanto deje pasar, deje pasar alrededor de 5 minutos desde que me lo aplique hasta que me fui a bañar 5 o 6 minutos mas o menos, desde que me lo aplique hasta que me fui a, bueno a enjuagar ese fue el tiempo que yo, yo este, utilice y quiero ver si si me queda a ver, vean pues no me decoloro mucho pero, pues por miedo o por, por el que yo pensara de que se me fuese a quemar a quemar pues no me lo, quise dejar tanto, vean si ven soy wea ay dios aqui me lo estoy peinando asi poquito pues el tono que iba a quitar obviamente era pues el negro aqui todavia hay poco pero pues no, no tanto, no tanto pero miren la parte de aqui arriba que fue la primera que empezamos a aplicar vean pues si se decoloro mi cabello hay un, hay un decolorante que es para cabello rojo entonces pues ese decolorante pues lo recomiendo para las personas que tienen el cabello rojo asi como el que yo tenia entonces bueno como yo me lo voy a pintar de un color magenta y violeta pues dije ay bueno no importa que lo tenga asi tan rojo no me lo voy a decolorar tanto porque pues no quiero maltratarme tanto el cabello vamos a ver que nos quedo de atras ustedes me dicen a ver como me quedo pero pues yo siento que me va a quedar mas oscuro porque miren aqui no se decoloro tanto y aca es donde empezamos a lo mejor si lo dejamos 6-7 minutos un poquito mas pues si podiamos haberlo sacado todo lo de la raiz vamos a ver ahi esta la petición del cabello de la parte de atras pues obviamente para ver que pues como lo tenemos como lo tengo pues me di cuenta que si decoloró un poco entonces esperemos el cabello pues nos nos agarre un buen tono verdad bueno ahora lo que voy a hacer es que lo voy a secar por desgracia no tengo secadora pero si tengo una toalla y simplemente pues me lo voy a secar lo mas que pueda si no tienen toalla o asi pues utilicen su ventilador de esta forma jaja el ciso es improvisar con lo que tenemos en casita me podria dejar el cabello asi como que se ve medio raro bueno todo esta un poco mojado pero vamos a dejar que se seque un poquito mas vale y ahorita nos vemos vamos vean ya esta un poco seco ya esta mas seco que mojado vean y pues ahora si vamos a aplicarnos nuestros colores yo voy a utilizar primero el color violeta entonces que es lo que voy a hacer es que voy a aplicar mi tono violeta jaja aquí en mi frasco, este aqui se lo voy a poner, este no hay que utilizar peroxido ni nada si simplemente porque son tonos de fantasía mmm ai que locuras contigo mojada a ver que tal nos queda bueno ya está ya lo pusimos accidentes ya lo pusimos todo y pues ahora nos lo vamos a aplicar pero yo me lo voy a aplicar solamente aquí en en la raíz hacia acá y el otro que viene siendo magenta me lo voy a pintar de la mitad para acá a ver si se como porque pues la verdad yo no sé lo que también se puede hacer es como combinar los tonos yo solamente me lo estoy pues aplicando a la mitad no sé como va a quedar aquí vamos a hacer un batido la mitad y Gracias. Gracias. Yo creo que hasta solamente con el color magenta va a agarrar todo mi cabello. Bueno, creo que les voy a quedar mal con el tono magenta. Me quedé con el puro tono violeta porque, pues, vi que lo iba a desperdiciar. Entonces, dije, no lo voy a desperdiciar. Y en unos meses más, pues, les trabo como me quedan. pero pues ya voy a tardar unos cuantos meses unos pues en esta pintura dejé de pasar este 3 2 meses, 2 meses entonces si voy a dejar pasar unos yo creo que unos como no se va a notar mucho porque es color magenta entonces digo es color violeta pues no se va a notar tanto tanto el cambio del negro al violeta esperemos cuando me salgan raíces entonces pues yo si me voy a tardar ahorita como unos 5 o 6 meses o un poquito más para que mi cabello pues se salga mejor para que este mucho mejor y no estarme lo maltratando tanto es importante bueno este que dejemos un ratito ahorita vamos a dejar alrededor de 45 minutitos 45 minutos y ya lo vamos a lavar y ahorita pues nos vemos también es importante pueden utilizar ampolletas de la marca que ustedes quieran y para que pues reforzar nuestro cabello es importante también y pues bueno este nos vemos más al ratito recuerden dejamos 50 45 minutos 45 minutos 45 minutos y ahorita pues nos vemos un tip que yo les voy a dar esta es una toallita común y corriente con la que limpiamos las pompis a los bebés y bueno con esto me voy a quitar pues el excedente también lo pueden hacer con un con un trapito o con un algodón y vaselina o crema y se se quita bien es un tip que yo les doy y que yo utilizo y pues que la verdad me pareció super bien porque pues luego a veces tenemos hijos en casa y tenemos toallitas y son económicas a lo mejor en algunas partes pues sí les va a quedar del color pero no importa o sea al final también cuando vayas a una estética o así te queda el color por ejemplo más en las orejas porque eso es inevitable pero por ejemplo de aquí de enfrente pues si te sirve bien 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 y bueno bueno y es un buen tip que yo les doy y ahí quedo a lo mejor si me quedo todavía queda pero les digo que no hay ningún problema ay vean mis dedos se ven super padres ojalá y me quedara de este tono me encantaría pero bueno pues nos vemos ahorita ya cuando me lo haya lavado y bueno así me ha quedado espero les haya gustado este video la verdad me encantó me gustó muchísimo el tono como se me ve creo que si me lo volvería a pintar y a lo mejor si me lo hubiera pintado mejor de magenta que de violeta me hubiera encantado muchísimo más porque a mi me gustan los tonos más prendidos pero pues como voy a dejar un tiempo sin pintarme el cabello pues lo que voy a hacer es que pues quería ponérmelo de un color más oscuro para que no se notara tanto pues cuando salgan las raíces entonces pues por eso me lo quise hacer así espero que les haya gustado recuerden suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones y compartir es completamente gratis denle dedito arriba y déjanos en comentarios que te pareció este video y que te pareció pues mi cambio de look ya sé que estoy bien loquilla bueno pues esta es la forma en que yo me pinto el cabello en casa nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!